El Gamer Display Vamos seguimos en concierto con los petardos del Gamer, volumen 3, seguimos Si me voy, mi corazón está cansado de sufrir Adolfo, Camelo, Jim Janey y Jose ¡Dano Gamer! No es de decirte estas palabras El Gamer Display No me duele, no, no, no Te lloré porque fuiste mi traga Me hiciste trampa, me jugaste sucio, amor Me duele porque fuiste mi traga Tú me hiciste trampa, me jugaste sucio, amor Los manas de polillo, pa' los chicos, no Es el peñito, el peñito, el peñito Y el peñito, el peñito, el peñito Y el peñito, el corazón, el corazón, el corazón Hoy me he dado cuenta que no valgo ni un centavo Cuando pienso en ella, yo me hago daño Pero cómo hago si no la he podido olvidar DJ Wap Esperalmo, el campintero, Wilson Álvarez y José María Aquí está el maestro El licor es mi cura Cuando me acuerdo de ella, a mí me dan ganas de tomar Y el peñito, el peñito, el peñito, mi hermano Cabe el terror Pero que va si me emborracho, yo me hago daño Corazón de piedra, porque me has traicionado Hoy me he dado cuenta que no valgo ni un centavo Es mi junior Me dice por ahí Me dice por ahí Me dice por ahí Que ya tiene reemplazo Y eso me está acabando Porque vaya muy soñado, padre, mi hermano Aunque me cuentes Lo haré bastante difícil Lo sé, pero no lo voy a decir Voy a olvidarte Pa, 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 pa Que eso está difícil Se pega porque bueno Anda Me dice por ahí Y yo tengo reemplazo Eso me está acabando Por todo lo que amo Hoy me dice por ahí Ya tengo reemplazo Para que respeten Vaya Lucho, Cascón María Nos saludamos a mi compadre Constantinatura y Aire en San Fernando Vaya Lule Lugo Vaya en el campito en Venezuela Mi compadre Cole Saluda a Mairene De parte de mi compadre Santiago Vaya Me dice por ahí Vaya Dile Jose Y en la F, Venezuela Vamos a saludar a Willow Man Empezale, vaya güey yo Con los CDs, mi hermano Que ya tengo reemplazo Eso me está acabando Voy a olvidarte Aunque me cuentes Lo haré bastante difícil Lo sé, pero yo no lo voy a decir Voy a olvidarte Aunque me cuentes Lo haré bastante difícil Lo sé, pero yo no lo voy a hacer Por todo lo que amo Porque me has traicionado Hoy me he dado cuenta Que no valgo ni un sentado Cuando pienso en ella Yo me hago daño Pero como hago Si no la he podido olvidar Vaya Trixi